Bueno, pues vamos a tener una jornada informativa dentro de una batería que hemos organizado desde la Delegación Territorial de Economía y el Instituto Andaluz de la Juventud a través de Andalucía Emprende en distintos cadenas de la provincia para informar de una nueva convocatoria del Instituto Andaluz de la Juventud como es Innovativa 6000. Innovativa 6000 es la primera vez en la historia del Instituto Andaluz de la Juventud que se pone en marcha una convocatoria que pretende fomentar y activar el emprendimiento juvenil. En este sentido se pretenden dar 6000 euros de ayuda a jóvenes menores de 35 años que a través de una sociedad pretenda la constitución de una empresa, siempre y cuando presenten un estudio de viabilidad bien certificado por un CADE, bien certificado por AGE, por FEANSAL, por las cámaras de comercio, en definitiva por distintas entidades acreditadas para la elaboración de los mismos y tiene el objetivo de facilitar la inmediatez de la liquidez y del crédito para la constitución de la empresa, ya que esto debe producirse en lo que queda de año 2013 con un compromiso de que en un máximo de seis meses pudiese estar constituida la empresa definitivamente. Y lo que se subvenciona, los gastos subvencionables, serían los propios gastos de constitución de la empresa a la vez que también el inmovilizado bien sea material y inmaterial, es decir, desde equipamiento o equipos informáticos, por ejemplo, hasta los recursos tecnológicos o los software que pudieran ser necesarios para el inicio de la empresa. Con esto, el Gobierno andaluz lo que pretende es poner en marcha esa liquidez inmediata, siendo la falta de crédito uno de los mayores problemas que tienen no solo los jóvenes, sino cualquier persona emprendedora que quiera constituir una empresa y a la vez también potenciar que los jóvenes talentos que hay en Andalucía no se vayan fuera. En este sentido, el presupuesto, que es de 1,7 millones de euros para toda Andalucía, ya que son subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, puede permitir que más de 280 sociedades compuestas al menos por dos o tres jóvenes de Andalucía puedan formar parte y constituirse en una empresa a través de estas ayudas. Están destinadas las ayudas, como he dicho, jóvenes menores de 35 años y dirigidas al licenciado universitario o titulados de grado máster o doctorado del nuevo plan de educación universitaria o también de grado superior de la formación profesional. Y a la hora de la justificación tiene que haber un compromiso, de ahí también la necesidad de que se haya un informe de viabilidad por parte de un centro acreditado para que al menos durante dos años se mantenga la actividad y además tendrán también que dar traslado de la cuenta de resultados de esos dos ejercicios a la intervención del Instituto Andalucía de la Juventud. Bien, las medidas que acaba de anunciar el Instituto Andalucía de la Juventud es una buena medida e interesante, no solamente novedosa y por eso pues la aplaudimos desde Linares porque es una herramienta más a la hora de emprender. Y se me ocurre que si conectamos eso, esa ayuda a los jóvenes, con facilitarles también el espacio que está vacío en todas las instalaciones de la antigua Santana, pues todavía la ayuda será mayor, ¿no? Y les podemos facilitar ese espacio al mismo tiempo que esa ayuda económica que les permite emprender. Pues yo creo que podría ser una medida complementaria y así la pediremos desde aquí, pues que esos espacios de, como digo, de la extinta Santana sirvan para esas iniciativas, esas actuaciones que son de principio y que necesita cualquier empresario, cualquier actividad económica que tiene que comenzar, ¿no? Y que va a tener esas dificultades de crédito que existen ahora mismo en el mercado financiero y que con esa ayuda que puede facilitar la Junta de Andalucía, más ese espacio que podemos facilitar nosotros, también la Junta de Andalucía, pero a través del Ayuntamiento, que es lo que llevamos pidiendo durante mucho tiempo, pues facilitaremos mucho más, pues que la implantación de empresas y sobre todo creación de empleo más o menos consolidado, ¿no? Dentro de las dificultades que hay ahora mismo. Entonces, podrían ser medidas complementarias y desde aquí ya hago la petición a los responsables, que está el mismo delegado incluso, para que eso sea también una de las alternativas que se puedan utilizar. Gracias. 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 Gracias.